El diputado Juan Manuel Molina García informó que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el día de hoy, respaldó la impugnación presentada por el Instituto Político Morena de Baja California en contra de la decisión del Tribunal de Justicia Electoral y del Instituto Estatal Electoral, ambos de Baja California, en relación con los recursos desmedidos que se asignarían en el Partido Encuentro Solidario de la misma entidad federativa, el PES, pese a que en la elección pasada el PES-BC apenas obtuvo un porcentaje aproximado del 15% de las votaciones y diputaciones, las autoridades electorales de Baja California resolvieron entregarles más de 100 millones de pesos adicionales en relación al resto de los partidos políticos. Esta situación devino de una interpretación incompleta y equivocada de la Ley General de Partidos Políticos y de la propia Ley Electoral del Estado, bajo el argumento de una supuesta inconstitucionalidad. Sin embargo, estas razones no estaban acordes a lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, fracción 4, inciso G, en donde claramente especifica que los partidos políticos recibirán en forma equitativa el financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante el proceso electoral. Ante este fundamento legal, la Sala Regional de Guadalajara revocó los planteamientos emergidos por el Partido Encuentro Solidario. Ante este fundamento legal, la Sala Regional de Guadalajara revocó los planteamientos esgrimidos por el Partido Encuentro Solidario. En esta relevante sesión estuvo presente Francisco Javier Tenorio Andújar como representante de Morena y en representación también de todos los firmantes del recurso presentado. A pesar de que falta revisar el engrose de la resolución, prevalece el tema de que los partidos políticos deben de recibir un presupuesto proporcional a su votación como la situación presupuestal del Estado, ya que el otorgar estas cantidades de recursos impactaría seriamente el equilibrio financiero de Baja California. Es por ello que se reconoce la resolución del máximo tribunal en materia electoral, que va en la misma sincronía de la propuesta de Morena en el sentido de eliminar en financiamiento público a los partidos políticos. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.